Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 309 de ASMR hablando sobre que todos los días son distintos o que cada día es un día distinto. Yo lo tengo anotado. Este es un gran tema que lo elegí yo para hablarlo, así que espero que se relajen, se desenchufen, se pongan cómodos y cómodas. Y también, antes de arrancar este video, les quería decir que apreten la pestaña de comunidad, ya me olvidaba yo, apreten la pestaña de comunidad para que podamos interactuar, así se van entrando anuncios y noticias que yo voy a ir posteando cada vez que tenga que, no sé, poner un anuncio de un video nuevo que se venga en los próximos días. Así que, denle like a este video, perdón, si, una vez visto, si les gustó, suscribanse a este canal que pone exclusivamente de ASMR, llamado Martín Nicolás, como bien dice mi nombre, comenten en la caja de comentarios todo lo que quieran o que ustedes más quieran poner, sugerirme que a ustedes les ocurra. Y me encanta hablar con ustedes porque es así, y espero que se relajen, se desenchufen, y eso es lo que estoy buscando también, ¿no? Así que, sin más dilatación, ahora sí, arranco con mi video número 309 de ASMR, hablando sobre que cada día es un día distinto, así que, otra vez me encuentro susurrando, así que, doy inicio, me empiezo. Disculpen si les hago pop-ups, como siempre les digo, con el micrófono, si están usando auriculares, ¿no? Así que, ahora sí. Bueno, cada día es un día distinto, y esto es verdad, ¿por qué? Porque es algo que realmente a veces pensamos que porque tenemos, no sé, la misma casa decorada, o con alguna decoración, perdón, estando todo el tiempo la misma, o pensás que estás siempre en el mismo lugar, pero en realidad cada día es distinto, y lo cual no significa que no estés avanzando, porque en realidad sí estás avanzando, porque no te quedaste como hace, no sé, 15 o 20 años atrás, Estás en banderas chicas, bueno, chico, y no estás en la misma posición, donde te puedas llegar a encontrar viviendo sola o solo, sin tus padres, o sin tus amigos, o sin tus hermanos, hermanas, si es que tenés hermanos, ¿no? Pero lo que me refiero es que cada día es un día distinto, y ustedes miran, Martín, a veces pareciera que no es así, o no fue así, en realidad sí, sí es un día distinto, porque te va ayudando a progresar también, porque como les decía al principio, por más que ustedes vean que todo parece decorado de la misma manera, Y no cambiaste nunca el cuadro de la pared, o siempre ves lo mismo, ya pensás que eso es rutinario, cuando en realidad no es rutinario, porque cada día es distinto, y vas avanzando, vas proyectando nuevas cosas, vas encarando nuevas cosas, vas estudiando, vas trabajando para poder cambiar eso que vos pensás que es una vida rutinaria, Cuando en realidad sí, a ver, si haces todos los días lo mismo, no vas a obtener cambios tan rápidamente, si eso es lo que estás buscando, pero a lo que me refiero es lo siguiente, si vos trabajás para cambiar, ya eso es un día distinto, o sea, porque vos estás haciendo cada día que pasa, todos los días, algo diferente, algo que vos estás buscando que no sea más rutinario, que agota mental y físicamente, que a veces uno se pone en depresión, o triste, y pensás que nadie te va a dar bolilla, porque te encontrás mucho en la casa, encerrado o encerrada, y a veces, yo lo que recomiendo mucho, y esto sí es un consejo, en su momento yo lo viví también, o sea, porque más el año pasado, con el tema de la pandemia, de la cuarentena, que todos nos encerramos, estuvimos como mucho tiempo en la casa, y ya no sabíamos más qué hacer de tanto que hicimos, que no sabíamos qué buscar más algo nuevo, como para poder entretenernos, y estar un poco mejor, ¿no? Hicimos todo lo que en años anteriores no se nos hubiera ocurrido por el tema de la cuarentena, de un año encerrado, en el año 2020, todo el año 2020, y ya no sabíamos qué hacer más, obviamente, ¿no? Hicimos hasta lo imposible, y eso es así, gente, y seguramente ustedes, muchos de ustedes me deben decir lo mismo, y lo comprendo. Lo que no nos animábamos a hacer antes era así, lo hicimos, ¿no? Pero, a lo que me refiero a lo siguiente, está bueno que vos trates de hacer actividades extra de tu casa, fuera de tu casa, no te quedes en la zona de confort, porque si te quedas en la zona de confort, no va a venir alguien y te va a tocar la puerta, te va a decir, fulano, fulana, vamos a hacer otra y tal cosa, ¿no? Vos tenés que salir, tenés que tratar de tener esa personalidad en donde no tengas más la timidez o la vergüenza, trata de obviar esas cosas, sacá de a poquito, obviamente, porque no es fácil, no todo es rápido, no es que abrir y cerrar de ojos, si sos tímida o tímido, lo vas a superar, no, lo vas a ir superando, obviamente, muy de a poco, muy de a poquito, no apures el tramo, no apures el trance, porque si no es peor y vas a cometer más metidas de pata, es decir, vas a tratar de embarrarla en peor de lo que no querés o no querías hacerlo. Si querés conocer a un chico, si querés conocer a una chica, trata de salir de la zona de confort, es decir, trata de salir de tu casa y hace actividades extras, si querés trabajar de algo, trata de buscar trabajo también, de algo que realmente sea seguro y no algo inseguro de que no entres en lugares, tampoco que por la desesperación de querer salir de tu casa vas a cualquier lugar y te metés de prepo. No, 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 lo que estoy diciendo para que no se malinterprete gente, por favor, es lo siguiente, me río porque a veces yo hablo tan brujamente y puede llegar a sonar todo confuso lo que digo, pero no, por eso quiero sonar más explicativo. En lo siguiente, trata de muy de a poco empezar a hacer, no sé, si querés hacer gimnasia, por ejemplo, querés meterte a hacer pilates o yoga o, no sé, algún deporte que a vos te guste o querés hacer algo de cultura, música, ya sea trabajo o estudiar una carrera en la universidad, lo que sea que vos quieras hacer, hacelo, no lo hagas de prepo y de golpe, como te dije recién, porque si no todo va a ser muy impulsivo y te va como a marear y vas a decir cuándo pasó todo tan rápido, ¿no? Pero lo que les quiero decir es lo siguiente, salgan, hagan cosas, traten de relacionarse con personas, que eso nos hace bien física y mentalmente porque eso nos ayuda también un poco a dejar la timidez atrás. Con el paso del tiempo te va a ayudar mucho también a expresarte mucho mejor en el sentido de poder establecer una conversación con una persona, con lo cual eso te va a hacer que tus días sean diferentes y no vas a estar todo el tiempo en la rutina pesada que te pueda llegar a hacer mal, te podés comer el bocho, como decimos acá en Buenos Aires, Argentina. Es decir, te vas a maquinar tanto la cabeza, tus pensamientos, vas a pensar más de lo exagerado y no te va a hacer bien, entonces salí un poco, trata de oxigenarte, salí a caminar también por tu zona donde estés viviendo, por tu barrio, o si vivís cerca de Capital como a mí, me pasa también que yo solo salí mucho acerca de Capital y todo. Trata también de hacer cosas, trámites, trata de que tu día o tu día a día arreglarte y hacerte planes o hacerte, no sé, prepararte un listado, un anotador, esto se lo digo en serio. Si te sentís mal y querías tratar de entrar en las conversaciones o conocer gente nueva que obviamente, obviamente, tampoco no te pido que confíes de golpe en alguien desconocido, sino te estoy diciendo que no tampoco te traumes por el hecho de que, no sé, que te digan que no confíes en esa persona porque en realidad yo, particularmente, como muchas veces les he contado, yo suelo desconfiar mucho. ¿Pero por qué? Porque ya es mi manera de ser, o sea, yo desconfío mucho, no soy de ir y entrar rápido en confianza, quiero decir, ¿no? Preparate un anotador. Por eso yo siempre me tomo mi tiempo para ciertas cosas. No es que me tomo 50.000 años, pero a veces las relaciones de amistad, ya sean de amistad o de pareja, me llevan mucho tiempo, meses, inclusive un año, hasta conocer o estar cómodo o sentir que yo me siento cómodo junto a esa persona. Seguramente a ustedes les debe pasar lo mismo o totalmente diferente a mí, obviamente. Cada uno tiene su proceso de tiempo para hacer las cosas y procesar ciertas cuestiones del tiempo o ciertos conocimientos hacia alguien o para hacer algo o emprender algún proyecto o un trabajo o estudiar o lo que sea. Como les decía recién, para no ir con el tema, gente, agárrense un anotador, anótense, hagan un listado de lo que realmente tengan ganas de hacer y empiezan a hacer cosas distintas y ahí van a ver el resultado distinto, van a ver un resultado muy diferente, muy distinto al que ustedes venían pensando que era todos los días lo mismo, ¿no? Está bueno porque van a sentir ese aire más fresco, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me pasaba, como les comenté recién, inclusive antes de la cuarentena. Antes de la cuarentena yo era una persona que realmente me costaba mucho salir porque yo era muy tímido. Era una persona muy tímida y no sabía qué hacer. Me costaba mucho también encarar a personas. Me costaba mucho también. Era muy tímido. Una amiga que me conoce muy bien, que es Dianí. Dianí te mandó un beso enorme. Una de mis mejores amigas de la infancia, de hace muchos años, que ella me comentaba y me decía, Tim, yo, vos sos una persona que antes era muy tímido, muy vergonzoso y yo me sorprendí el día que te vi que mandabas audios, por ejemplo, por WhatsApp, porque a mí particularmente me costaba mucho mandar audios por WhatsApp. Esto estoy hablando de hace un par de años atrás, ¿no? Cuando era más chico yo también. Y también para salir en cámara, hablar frente a un teléfono celular, para también hablar como les estoy hablando a ustedes con el ASMR cada vez que subo video de ASMR también. Antes me costaba muchísimo, pero ¿por qué? Porque no tenía ningún problema serio ni nada. No creo que piensen mal gente, sino que era muy tímido, era muy vergonzoso. Hasta que un día me hizo click la cabeza y dije, no quiero más estas cosas porque si no voy a tener problemas para progresar, para entablar una conversación, para entablar un proyecto, para lo que sea. Entonces la cabeza un día me hizo click y entonces dije, basta de ser como soy, quiero tratar de cambiar, pero cambiar para bien y no sentirme que estoy siempre en la misma burbuja. O sea, que estoy siempre en el mismo posicionador, en el mismo lugar. Entonces dije, no, voy a hacer algo que realmente me haga bien a mí y que también esa persona se trate de sentir cómodo o cómoda conmigo también. Tanto como yo me pueda llegar a sentir con esa persona, si es cómodo o cómoda. Digo cómodo o cómodo porque si vos sos una chica también que lo está mirando en uno de mis videos, vos querés también sentirte cómoda con un chico, al entrar en una relación o ya sea una relación de amistad o de conversación para charlar sobre algo, obtener conocimientos. No sé, para poder que esa charla no se torne como silenciosa en momentos incómodos, como también te puede pasar a vos, que también puedes ser un chico, que puedes estar viendo uno de mis videos. Y también pasan ese tipo de cosas, ¿no? Tratar de como de que no solgan esos silencios incómodos como a mí particularmente. Me han pasado hace un par de años atrás con un par de chicas y chicos también. Y se toman bien cuando se toman esos momentos. Entonces decís, qué corno digo. Por dentro uno dice, no, qué carajo digo para salir de esta posición incómoda, ¿no? Ustedes me entenderán bien, gente. Pero particularmente lo que les recomiendo es eso. Si ustedes se sienten ya molestos, como que no saben qué hacer de sus vidas, traten de buscar en el día a día hacer algo distinto. Y eso los va a ayudar a pensar que no todos los días es lo mismo, sino que cada día es un día distinto. Es un día que podés llegar a hacer cosas que te gusten mucho, que te apasionen. Como les dije al arranque de este video, para no sentirte mal, como ni atrapado ni atrapada. Está bueno también alternar y cambiar mucho, que es lo que yo siempre digo, mucho para poder progresar en la vida, que eso es lo más importante, y poder estar nosotros mismos bien y mejor, así sea con nuestra salud física y mentalmente. A eso me refiero, gente. Así que, gente, espero que les haya gustado mi video número 309 de ASMR, hablando sobre que cada día es distinto. Yo tengo todo, no todo acá. Todos los días son distintos. Ese es el tema con el que les quería hablar recién. Y me encanta que disfruten mis videos, me encanta que comenten, comenten si les gustó este video en la caja de comentarios, manden sus sugerencias, lo que ustedes más quieran me mandan, me escriben, que eso me encanta a mí. Disculpen, mi garganta. Así que, muchísimas gracias a todas las personas que siempre están del otro lado, tirándome sus buenas ondas, sus buenas energías. Muchas gracias, de verdad, me pone muy contento que cada día que pasa, este canal poquito a poquito va creciendo. Así que, como les dije ayer también, en un video especial que subí ayer domingo, me pone muy contento porque yo en este canal no pensaba que iba a tener ese crecimiento porque ayer vi que YouTube notificó un nuevo logro que es 5.000 horas de reproducción y cada vez más las personas que se van sumando a pesar del algoritmo de YouTube, como les comentaba recién, que a veces sugiere, pero bueno, yo estoy a cargo, y al cargo también, para que poder promocionar los videos y poder también como llegar a más audiencia, que eso sería de una gran ayuda si ustedes lo compartirían con un grupo, ya sea de la red social que tengan ustedes o la cual usen más, por supuesto, ¿no? O recomendárselo a sus conocidos, sus amigos, sus amigas, sus familiares, con quien quieran compartir mis videos. Sería una gran ayuda si llegamos a más audiencia porque sería buenísimo también, ¿no? Cada persona, obviamente, se va suscribiendo a este canal, así que eso me pone muy contento y me hace bien a mí que a ustedes les haga bien y yo busco siempre que podamos relajarnos, desenchufarnos y estar menos estresados. En realidad, no, menos estresados, no. Nada de estrés. A eso me refiero, gente. Que no tengamos nada de estrés y podamos desenchufarnos un poco. Así que, gente, en la caja de suscripción les quería decir que tienen los links de mis redes sociales para que me sigan mi cuenta oficial y personal de Instagram que es arroba artefacto punto gb abajo el link de mi cuenta personal de Instagram. La cuenta oficial de Instagram de mi banda VintageFoil que es arroba VintageFoil Banda abajo va el link también de la cuenta oficial de VintageFoil de mi banda de rock familiar. También suscríbanse al canal oficial de VintageFoil que es de YouTube y es VintageFoil abajo les dejo el link también arriba les voy a dejar la tarjetita para que escuchen perspectiva versión remix 2021 de mi banda VintageFoil que fue lanzada en el mes de mayo de este mismo año. Así que muchísimas gracias a todas las personas que lo escucharon, que les dieron like también, que comentaron y que se suscribieron también al canal oficial de VintageFoil de YouTube. Eso me pone muy contento y soy realmente muy agradecido porque me encanta que así sea. Recuerden seguirme en TikTok, mi cuenta oficial de TikTok en donde subo, perdón, videos los domingos y los martes en mi cuenta oficial de TikTok abajo el link de mi cuenta oficial de TikTok también que es arroba artefacto punto gb también. Igual abajo el link síganme en Twitter también que estoy muy activo últimamente en Twitter también que es arroba are you here alone que es una palabra en inglés pero bueno, abajo en la caja de comentar de eso que quise decir va el link abajo de todo de Twitter así que interactuamos me pueden mandar sus sugerencias por ahí también y todo así que muchísimas gracias también a todas las personas que siempre están siempre comentan y dan likes mandan sus sugerencias me pone realmente feliz como siempre digo soy repetitivo porque realmente me encanta me encanta que estén activos en este canal me pone muy, pero muy, muy muy contento que así sea si están pasando por buenos momentos saquen experiencia de esos malos momentos para no volver a repetirlos es decir para no volver a transitarlos y si están pasando por buenos momentos aprovechen juntos a seres queridos a seres más amados y disfruten la vida y si sienten que no tienen rumbo y no saben para qué lado ir pónganse a mirar en un punto fijo y decir que nada duradero sea que nada dure para siempre y que tu vida de la noche a la mañana puede cambiar al 100% para bien según la predisposición que vos le pongas a las cosas si te levantas con buena onda y haces las cosas que realmente tengas y pasión para hacer las cosas no que tengas esa gran pasión y ganas de hacer las cosas también y eso es a lo que me refiero gente así que gente que tengan un hermoso comienzo de semana hoy lunes nos vemos el jueves que viene con mi video número ya 310 de ASMR gracias por siempre estar por sus buenas energías por sus buenas ondas van llegando y eso me pone muy contento muy feliz que también a ustedes les hagan bien comenten en la caja de comentarios como les dije recién todo lo que quieran que a mi me encanta interactuar con ustedes comentenme de que país me ven de que lugares me ven mis videos o todos los videos así vamos interactuando como les dije en el anterior video también que subí de especial domingo así que beso y abrazo enorme para todos y nos vemos el jueves que viene gente abrazo enorme que tengan un hermoso comienzo de semana y gracias por siempre estar nos vemos y nos vemos en el próximo video